Este proyecto permitirá la digitalización de todos los procesos para pensiones alimentarias y que estos se puedan realizar a través de la red, además de que el usuario podría hacer un seguimiento como la consulta de su expediente desde su computadora. Antes de mencionar que este proyecto de implementación electrónica en el juzgado de pensiones de los tribunales de justicia de Pérez Celedón, lo que consiste es digitalizar prácticamente lo que son los expedientes. Con esto tenemos algunas bondades a la hora de que se ejecute, por ejemplo, la poca posibilidad de usar papel, la accesibilidad de la información, ya una persona usuaria no tiene que venir y pedir un expediente, que se lo busquen, que se haya extraviado, sino que prácticamente el sistema ya permite lo que es un acceso totalmente digital. Los usuarios que lleven un caso podrán acceder a él a través de internet. Se les brindaría una contraseña para que, desde su casa, por ejemplo, puedan ver la información más actual sobre el caso que lleven en el juzgado. Los colaboradores aún trabajan en las diferentes etapas de este proyecto antes de que esté completamente finalizado. A lo largo de las etapas de digitalización de todos los procesos, se pretende que finalmente, en un futuro no muy lejano, se pueda iniciar una demanda a través de la red y también poder firmar los documentos pertinentes igualmente por internet. Claro, aquí es muy importante que el ciudadano o ciudadana entienda que esta implementación lleva varios meses en proceso, ¿verdad? Entonces, para que ya esto llegue a ser efectivo, pues, lleva bastante, digamosle, tiempo. No tan amplio, pero sí, digamosle, ya todo tiene que estar en línea, pero en su momento, pues, se va a permitir que el ciudadano, pues, accese durante las 24 horas del día, incluso que las demandas las puedan presentar desde su sitio, digamosle, para el que tiene acceso a la tecnología, pero en este momento, digamosle, uno no puede pensar en que ya pueden hacer ese trámite electrónico hasta que ya el proceso se haya ejecutado o haya avanzado. La persona usuaria no solo mejora el periodo de respuesta, sino que ya no se trasladan hasta el juzgado. Los generaleños, por ejemplo, no tienen que trasladarse ya a San José para poder realizar sus trámites legales. Poco a poco se va completando el proyecto para que así esté disponible para los ciudadanos a la brevedad posible. Eso va por etapas. Definitivamente uno no puede decir, por ejemplo, que en dos semanas o tres semanas está, ¿verdad? El proyecto va avanzando y ahí a la ciudadanía se le va informando qué pasos puede hacer electrónico y en qué momento ya todo está totalmente ejecutable. Todo esto implica así una economía de tiempo y dinero, pues, tienen la posibilidad de consultar en línea. Además que los pasos serán sencillos a la hora de utilizar la red para sus consultas y dudas. Los tribunales quieren adaptarse a los nuevos tiempos, a la tecnología actual, y esto es un ejemplo de ello.